El cruce masivo de migrantes ilegales a Estados Unidos a través de la frontera entre Tijuana y San Diego, California, ha crecido exponencialmente en los últimos seis meses. Es el propio jefe de la patrulla fronteriza, Sector San Diego, quien revela que la mayoría de estos grupos no son mexicanos. Asegura que en una ocasión había de 27 tipos de nacionalidades, incluyendo Nepal y Afganistán. Las ganancias que genera el tráfico de personas ha provocado una disputa entre los grupos criminales. En la última semana se registró un enfrentamiento a balazos en el Cañón Cooper, a ocho kilómetros al este de la Garita de Otay. Esto ha llevado al reforzamiento coordinado entre la patrulla fronteriza y las autoridades mexicanas en la vigilancia de las zonas más peligrosas y violentas en la frontera de San Diego y Tijuana. El último incidente que se tuvo fue de un nuevo grupo de 21 personas que pretendían ingresar ilegalmente a Estados Unidos a la altura de la colonia El Soler. Fueron descubiertos cuando se disponían a romper la malla divisoria, que se ubican en un ducto del drenaje. Los migrantes eran de nacionalidad colombiana y brasileña. Con uno, Alberto Elénez.